¡Prepárate! ¡Ven a ver el choc! ¡Prepárate! ¡Get ready! ¡Rica! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Ven a ver el choc! ¡Ven a ver el choc! ¡Brita! ¡Ahí baila! ¡Brita! ¡Ven a ver el choc! ¡Brita! ¡Brita! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Ven a ver el choc! ¡Ven a ver el choc!